Demencial, solo de esta forma se puede calificar lo sucedido con la pequeña María Magdalena de tan solo 9 meses. La niña hace 7 meses casi falleció quemada en su precaria casa en Ciudad del Este, aparentemente porque sus padres se habrían quedado dormidos alcoholizados y no se percataron que una colilla de cigarrillo incendió totalmente el cartón que le servía de cuna a la pequeña niña. Hace más de 7 meses que había ingresado en el hospital del quemado, vino de la ciudad de Ciudad del Este, internado en carácter de urgencia, según datos recogidos por eligencia de los padres del cuidado del deber, quien estando en estado totalmente de ebriedad, a través de una colilla de cigarrillo tiró hacia la precaria vivienda que ellos vivían, ¿verdad? Y produjo la quemadura total de la vivienda y agarró un cartón que le servía como cama a ella y quemándose en su totalidad, casi el 80% de su cuerpo. Bueno, ella ingresó el 2 de abril, salió de alta el 7 de julio, en la cual fue a parar también en la zona de Ipané, de ahí tuvimos datos de la gente de la Codení de Asunción que nos informaba que teníamos que seguir el caso porque había un riesgo constante de parte de los padres hacia la menor que no le cuidaban. La menor recibió la asistencia médica tras el terrible hecho. Posteriormente fue dada de alta y sus padres, aparentemente con la intención de burlar a la justicia, se mudaron al asentamiento por venir de Ipané, donde Nery Díaz rescató nuevamente a la niña, pues ésta se encontraba a punto de fallecer por los malos cuidados de su padre. Ella lastimosamente, las dos piernitas fueron, los pies fueron amputados, una de ellas necesita una cirugía nuevamente y parte de su cuerpo, la parte trasera, su parte íntima también está en estado de quemadura total a raíz de la falta del cuidado de parte de los padres biológicos que no le dio la atención necesaria. Esta menor está sufriendo una desgracia que realmente por Dios que es grande está en estos momentos viviendo todavía. Existen los milagros porque realmente lo que le pasó a ella fue muy grave y lastimosamente tengo que decir que la irresponsabilidad de estos padres que dicen ser padres que deja mucho que desear. La niña María Magdalena debe ser sometida a varios estudios médicos y cirugías. Necesita la ayuda de la gente de buena voluntad. Los interesados en brindar ayuda a la criatura pueden llamar al 0981614200.